Gracias, oigan, ya llegó Carlos en nuestra sección de Tarot, por primera vez se presenta aquí en Arriba Corazones, en Porti TV, que ya está listo y preparado, Carlos en nuestra sección de Tarot, gracias a la gente que están llamando, que están haciendo sus preguntas sobre Tarot. Pues saludamos a Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido. Estoy contento de estar aquí. Dale muy bien. Súper cómodo, padre, ¿no? ¿Te gustó? Me gustó. Qué bueno. Y estamos, bueno, pues a nivel nacional, en 27 estados de la República Mexicana, estamos en Centroamérica también, saluda a todo el mundo. Perfecto, saludos a todos, gracias por llamar, esperamos sus llamadas. Vámonos a la participación, Viridiana Olmedo dice, en el amor, ¿qué me dice el Tarot? 25 de febrero del 97. Mira, lo que sale para ti es que es una etapa complicada, por lo menos el próximo mes, dice que necesitas aclarar cosas, sobre todo con una mujer de tu familia, y en cuanto a lo sentimental, dice que vas a estar con altibajos, pero las cosas se van a ir aclarando en cuanto al amor. Tómalo con paciencia, pero, te digo, la situación está un poco difícil, pero se estabiliza próximamente. Y Melda Plasencia dice, quiero saber si con el tratamiento que estoy llevando a cabo, ¿se va a cerrar la herida o tengo que buscar otra opción? ¿Qué me dice el Tarot? Mira, el tratamiento que estás manejando dice que es bueno, pero sí sería bueno que buscaras otra opción, algo naturista, algo natural, que te ayude para que las cosas se agilicen. Bien, Javier González desde Tonalat, ¿qué me dice el Tarot? ¿Trabajo y dinero? Bueno, viene una propuesta por parte de una mujer blanca, conocida o amiga tuya, dice que trates de tomarlo con calma, ya que la situación pudiera ser inestable lo que te ofrece. Mariana Aguilar, ¿qué me dice el Tarot sobre mi escuela y el amor? Mira, dice que estarías saliendo adelante, sobre todo en cuestiones de amor, ya te ves un poco más claro, estable en lo sentimental, y dice también que estarías hablando sobre estabilidad en la escuela, o arreglarías situaciones que no habían estado muy bien. Mario García te pregunta, ¿por qué he coincidido con EGC y siente algo por mí? Sí o no. Dice que no, que no es como tú lo ves o como tú quisieras que fueras las cosas. Bien. Marta Teresa Naranjo, ¿qué pasará con mi relación? ¿Qué me dice el Tarot? Mira, yo lo que veo es que hay terceras personas que están influyendo hasta energéticamente. Busca ayuda o busca alguien que te asesore porque la vibra en tu entorno no es buena, ni las personas en tu entorno son buenas. Trata de hablar con esa persona aparte y aclarar las cosas. Hay mucha influencia negativa. Seidy Verdien te pregunta, ¿ya tendré trabajo o qué me dice el Tarot? Dice que sigues con ciertas complicaciones. Para eso, por el momento no se ve trabajo. Hasta dentro de un mes más o menos ya estarías hablando de un buen trabajo. Muy bien. Rocío te pregunta, ¿cómo me va a ir en el amor? ¿Me conviene esa persona? ¿Qué me dice el Tarot? Tómalo con calma. Esa persona se pudiera alejar un poco y luego te vuelve a buscar. Perfecto. Carlos, tu número telefónico, bienvenido. Aquí nuevamente el programa de Arriba Corazones. Recordarles a nuestro público que es muy importante saber que vas a estar con nosotros todos los lunes en la sección de Tarot. Así es, esperamos su llamada. Mi teléfono es el 3311-3568-32. 32. Muy bien. Eso me encanta. Te veo muy bien, muñeco. Muchas gracias. Bienvenido, un aplauso para Carlos. Pues ya nos...